Llévatelo todo No me dejes nada Los recuerdos duelen Si el amor se va Hay cosas que cambian Amores que vuelven Mas mi amor por ti Ya no volverá Para que reproches Para que palabras Simplemente gracias Y que seas feliz De hoy en adelante Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Si no tienes ya nada Conmigo Que te importa la forma En que me halle No preguntes Si lloro o si río Que te importa Que grite o que calle Pues si lloro Mi llanto es muy mío No le pido No le pido Lágrimas Cada quien su vida Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Ni te conocí Ni te conocí Si no tienes ya nada Conmigo Que te importa la forma En que me halle No preguntes Si lloro o si río Que te importa Que grite o que calle Pues si lloro Mi llanto es muy mío No le pido Lágrimas A nadie